El futuro de él, probablemente no se puede interrumpir con nosotros ¿No? No se puede interrumpir... ¿Qué significa? Oh, esperen, 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 ¿por ahí me apresuré? Nakamitsu, ¿y tú, por qué...? Ah, voy a decir primero, pero... Aún es mi opinión, ¿no? Creo que es mi opinión, ¿no? Ah... Ah, bueno... Acabo de hacer el ridículo espectacularmente, pido una disculpa a todos Bueno, me apresuré, está diciendo que es especulación de ella, pero se basa en pruebas lógicas, en algo razonable, ¿saben? Así que... Confía en eso, pero está diciendo que con el anterior experimento, Opto finalmente encontró el camino de volver al pasado Pero, a ver, había dicho... El mismo Opto dijo que el pasado no se puede cambiar, ¿qué sentido tiene que vaya al pasado? No entiendo No, en realidad no creo que sea como viajar en el tiempo, porque eso sería más al futuro, el chabón está volviendo al pasado ¿Eso se puede considerar viajar al futuro? No entiendo Bueno, si se tiran toda la explicación física, la verdad seguramente no lo voy a poner en el video, pero yo sí lo voy a ver Pero está diciendo que eso no es posible De acuerdo a las leyes físicas de nuestro mundo, el viajar a través del tiempo no es posible Ah, mira como he tirado un tema A ver, para variar el... Acaba de tirar un tema re importante, está diciendo que, eh... ¿Acaso está mencionando que hay observadores afuera de nuestro mundo? A ver... A ver, se lo va a decir No, 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 no No, 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 no No sé que iba a decir algo más fácil, me cago Espera, 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 espera A ver... ¿Quién lo captó? ¿Cómo es posible que yo no lo capte? Yo soy burro, pero tampoco tanto así A ver, está diciendo que, eh... Ahora estamos hablando del árbol imaginario Puede tratarse como un servidor que mantiene datos, datos Lo está dando, tipo, un... De forma teórica, un juego Bueno, me adelanté un poquito más para ver si, eh... Iba a decir cualquier cosa Pero a ver, si no entendí mal, el árbol imaginario funciona más o menos de esta manera Lo que hizo esta chica es poner de ejemplo, tipo, un servidor de un juego Hay varios servidores de todo eso O sea, hay un montón de servidores aparte, lo que trata de decir Y esa, es... El mundo de ellos es simplemente uno de muchos más de esos O sea, es un juego más aparte, o sea, en ese servidor hay un montón de juegos Y ellos son como simplemente, eh... Uno de esos... De esos montón de juegos que hay Se puede... O sea, puede ver todo el tipo de acción que toman En todo momento Puede verlo incluso, pero no puede cambiarlo Es... No sé si lo... Si se me entiende Yo creo que ya lo entendí Básicamente creo que lo que estoy tratando de decir es que hay varios mundos Es... Eso lo... En el árbol imaginario dice que hay varios mundos Es simplemente eso lo que estoy tratando de decir, si no me equivoco Ah... Dice como que está tan acostumbrado a esas leyes de ese mundo, eh... Piensa instintivamente que no se puede cambiar nada, pero en realidad este mundo no tiene tantas restricciones como parece serlo Ah... O sea, sigue dando... Está hablando como metafóricamente en un servidor de juego Claro, claro, creo que lo entiendo Lo que estoy tratando de decir es que el mundo... El árbol imaginario tiene varios mundos Nosotros solamente somos uno de esos tantos mundos Y como, bueno, es lógico pensar que hay límites y todo eso, por lo que no se hace nada Pero en realidad este mundo no tiene tantos límites, dice Tantas restricciones Claro, 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 claro O sea, dice que esto no es diferente a la teoría de un universo paralelo, claro Porque no... O sea, ¿qué diferencia hay de un universo paralelo a lo que acabo de mencionar del árbol imaginario? Porque está diciendo que el árbol imaginario tiene como varias ramas o varios mundos ¿Se puede decir que son universos paralelos o no? Sí, claro, nosotros estamos en un sentido común de entender el mundo paralelo a lo que acabamos de decir Pero, Tessera, eso es lo que ya existen en el mundo paralelo Ah, pero... Claro, o sea, no... No es muy diferente a la teoría del universo paralelo Pero nos estamos refiriendo a mundos paralelos que ya existen ¿Qué quiero decirlo? ¿Qué? 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 No puede ser, no puede ser No, creo que entendí cualquier cosa En la de vosotros, en la campaigns tendrá que ser conseguido el er much positions de la evolución singular A ver, a ver, a ver, a ver... M obento, m obento, está diciendo que... Todo esto está atado a los mundos que ya están existiendo O sea, que... Puede existir... Alguien puede... En el árbol imaginario Alguien puede crear un mundo diferente ¿Y decidir cómo puede ser el futuro? Es lo que estoy tratando de decir Eso es lo que yo entendí Pero me parece que estoy mal No sé, ¿saben? Sí, no, me perdí No, no, no Estoy haciendo un reesfuerzo Por lo general me hubiera salteado todo esto en el video Pero lo estoy mostrando porque creo que es importante ¿Esto es lo que quiero hacer la vida? O sea que tratando de... Va a intentar usar de alguna manera El árbol imaginario para Crear vida nuevamente O sea, es lo que yo dije ¿De alguna manera va a crear otro mundo? No es la manera correcta de escribirlo Pero un poco básicamente eso O sea, ¿puede hacer eso? Bueno, es por lo que tanto estuvieron experimentando O sea, no me sorprende El tema es que no entiendo bien esto Claro, claro Entonces es definitivo Entonces este tipo tiene la oportunidad de volver al pasado Pero después de eso no entiendo No entiendo la relación O sea, no entiendo Se los juro No existe nadie más testarudo que Opto Ah, no Tal vez Kevin lo sea No, no Kevin, o sea No, no Kevin luchó por 50.000 años Yo creo que es el tipo que más está sufriendo en todo esto La verdad Está bien Opto tiene sus razones, sus motivos y todo lo demás Pero, o sea Kevin, chicos Todo lo que vivió Las pérdidas O sea, 50.000 años luchando contra el Honkai Opto está peleando por él mismo Por sus deseos egoístas Si no entiendo mal Y Kevin está tratando de Bueno, salvar al mundo Como le es posible O sea Yo me pongo al lado de Kevin Bueno, por el momento lo voy a dejar acá, chicos Dejando al lado un poco la explicación Supongo que más adelante estará un poco más definida Pero no, no No voy a teorizar mucho, ¿saben? Si no Así que simplemente lo dejo acá Por el momento Espero que les haya gustado Sepan disculpar tanto diálogo como siempre Que, bueno Hay un poquito de diálogo interesante Y otro no tanto Pero Es eso Espero que el video les haya gustado Y nos vemos en el próximo video